En todo el país hay problemas de inseguridad. Uno no debe comparar, porque cuando hay inseguridad todas las comparaciones son malas. Pero, si uno toma las estadísticas, afortunadamente todavía estamos muy por debajo de lo que son las grandes ciudades de Buenos Aires y Rosario. De todas maneras, un solo crimen como el que acabamos de vivir, y vayan mis condolencias de todo corazón para la familia de quien ha sido salvajemente asesinado hace pocas horas en un robo, ese solo crimen hace que la inseguridad nos golpee muy duro. Por eso nosotros estamos planteando, con Gustavo y con Sergio, una política de seguridad muy fuerte. Nosotros estamos planteando la participación del ejército, de la marina, de la aeronáutica, en las fronteras, para militarizar las fronteras, inclusive para colaborar en la zona roja con la fuerza de seguridad, porque el principal problema se origina en el narcotráfico. La verdad, Scioli no crece, Macri cae, y el único que crece es Massa. ¿En función de la caída de Macri? No, en función de las propuestas y del equipo. Mire, Gustavo, en su ciudad y en su provincia, es un dirigente de un gran prestigio, acaba de ganar las elecciones solo en la ciudad de Salta. Esa representa a todo el noroeste y el noreste de nuestra Argentina, a todos los pueblos del interior en la fórmula. ¿Qué hay que hacer con los menores que delinquen? Lo primero que hay que hacer es tratar de evitar que delinquen, ¿no? Y eso significa educación y trabajo. Eso significa abrirle las puertas de la educación y del trabajo a los más jóvenes, a los que no tienen oportunidad. Pero también hay que indudablemente modificar los códigos de procedimiento y el código penal, como lo ha planteado Massa, porque no puede ser, por ejemplo, estos menores que asesinaron a este trabajador en las últimas horas, estaban cargados de antecedentes penales a pesar de su corta de edad. Por eso nosotros, con Sergio, vamos a reformar el código de procedimiento. ¡Gracias!